¡Rebelio! Jamás pensé... Ramrock y Ramrock llegarían tan lejos. Perdón, pero... ¿va todo bien? Apenas. Acabo de perder mi negocio y casi mi vida. Será mejor que busques en otra parte. Ya no tengo nada que vender. Nunca pensé que llegaría a esto. Mantente en guardia. Ramrock y sus seguidores no perdonarán a nadie. ¿Te han atacado? Ramrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como iguales, derramar sangre no es la respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon hasta casi perder el sentido. Se llevaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí. Mis cuadros. Siento que te haya pasado esto. Estaré alerta por si encuentro los carros. Es muy amable de tu parte, pero creo que se los llevaron a su campamento hacia el suroeste, más allá de unas ruinas. Es demasiado peligroso intentar recuperarlos. Pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía. Aunque las posibilidades sean escasas, mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron. Me alegro de verte, aunque ojalá fuese en mejores circunstancias. Hola, señor. ¿Qué vende aquí? Hola, soy Yalal Semi, y esta es mi tienda de pociones. Puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? Venderé esto sin problema. Gracias. Espero volver a verte pronto. ¡Rebelio! Después de lo que Ranrock hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arn. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Magáve! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Van надé巴! ¡Acción! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Legiosa! ¡Rebelio! ¿Será una prueba de Merlín? ¡Legiosa! ¡Rebelio! ¡Pues no era tan difícil, Merlín! ¡Rebelio! ¡Legiosa! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Incendio! 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 ¡Legiosa! ¡Incendio! ¡Bien! ¡Incendio! Un campamento. Tiene que ser aquí. ¿Qué sinvergüenza más insolente? Parece que hay más de una entrada. Arn se arrepentirá de no haberse unido a nosotros. Si no viene ya se convertirá aún más en un ejemplo. Incendio. ¡Acción! ¡Sí! ¡Lembroso! No te saldrás con la tuya. ¡Acción! ¿Por qué no has huido? Querido. No descansa. ¡Lembroso! ¡Usted es mi esposa! ¡No! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Lembroso! ¡Incendio! ¡Lembroso! ¡Incendio! ¡Acción! ¡No! ¡Lembroso! ¡Lembroso! ¡Incendio! ¡Irguroso! ¡No descansa! ¡Hasta queda! ¡Le vio! ¡Azio! ¡No te saldrá! ¡Qué triste de ser! No ha estado nada mal. A por los carros de Arnn. ¡Le viozo! ¡Azio! ¡Le viozo! ¡Azio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Un encantamiento fabuloso! Los carros están volviendo a Arnn. ¡Rebelio! ¡No! 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 ¡Azio! 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 ¡Incendio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Procebo! ¡Incendio! ¡Acción! 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 ¡Felio! ¡Hamos! ¡Rebelio! 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 Arn, tengo buenas noticias. Tus carros están volviendo. No sé qué decir. Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias. Los de Run Rock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos. Gracias por demostrar que están equivocados. He liberado tus carros en un santiamén. Me alegro de que estés bien. Qué ganas de recuperar mis cosas. Especialmente las pinturas. ¿Sabes qué? Me has inspirado. Llevo años tratando con brujas y magos y siempre nos ha ido bien. Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos. Qué gran idea, Arn. Buena suerte con ello. Me muero por empezar. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho. Te deseo lo mejor. Cuando lleguen mis carros, con gusto te enseñaré la mercantía. ¿Quería verme, señor? Correcto. Permítame presentarme. Actualmente muy pocos alumnos saben quién soy. Eldritch Diggory, exministro de magia y fundador del programa de reclutamiento de aurores a su servicio. Creo que puede ayudar a resolver un asesinato de hace décadas. Gracias al libro que ha encontrado y sobre todo a esas páginas. ¿Cómo sabe lo del libro y las páginas? Los retratos oímos más de lo que se imagina y... la mayoría sabemos guardar secretos. Bien, ¿qué opina? Seguro que alguien de Hufflepuff como usted le complace a ayudar a impartir justicia. Haré todo cuanto pueda. ¡Maravilloso! Me alegra no haberme equivocado con usted. Helen Thistlewood, mi sobrina nieta, puede darle más detalles. Ya se ha jubilado, pero en su época fue una gran auror. Y llevó el caso de asesinato sin resolver del que hablo. A menudo visito mi retrato en su casa, en la cercana aldea de Hufflepanto. ¿Le digo que espere su llegada? Debería ir a verla de inmediato. ¡Maravilloso! Con su mano para el trabajo y la mente entusiasta de ella, quizá los misterios se resuelvan antes de lo que cree. ¡Nos vemos allí! ¡Pronto espero! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que haya podido encargarse de todo lo que le pedí que hiciera. Profesora, he completado las últimas tareas que me asignó. Bien hecho. Entonces ya puede aprender Espelearmus. Preste mucha atención. El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre. Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. Buen trabajo. El maniquí es todo suyo si quiere practicar. ¡Espelearmus! ¡Espelearmus! Parece que ha asimilado bien la técnica, pero siga practicando. Espelearmus podría salvarle la vida algún día. ¡Espelearmus! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me gusta, pero bueno, supongo que será aburrido ¡Apcio! ¡Utendio! ¡Espelear! ¡Levioso! ¡Esta sangre es culpa de Ranrock! ¡Rebelio! Esas piedras han tenido días mejores ¡Incendio! ¡Apcio! No ha sido tan víctima No ha sido tan víctima No sé ni cuántas horas llevo No sé ni cuántas horas llevo No descansaré ¡Rebelio! No sé ni cuántas horas llevo ¡Rebelio! 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 ¡Prebelio! ¡Rebelio! 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 ¡Que esto es nuestro hermano! ¡Lliz! ¡ الع�從! He encontrado el libro que decías que podía exculparte. El libro, el libro. Nadie buscó. Ninguno de los magos encontró las páginas. Creo que el muy privón se arrastró hasta su cueva. Sin duda, mi destino queda sellado en Hawksfieldito Alto. ¿Dices que las páginas desaparecidas están en una cueva cerca de Hawksfield Alto? ¡Puercos, puercos! ¡Campo, campo! ¡En las ruinas hay una cámara oculta! Una cámara en unas ruinas, cerca de Hawksfield Alto. Ir a mirar no va a matarme. No pasa nada por mirar, no pasa nada por mirar. Ve a buscar las páginas de tu libro. Helen, Helen, sé que estás aquí. Acércate, ven querida. ¿Qué pasa, Ana? Está herida. Ve, a la cueva. Estarás a salvo. Tienes lo que necesitas. Estarás bien cuando consiga... Pero, señora Cisselwood, yo... Bien, la encontraré. Encontraré la cueva de Yagdou. Bien, la escena está aquí. Gracias.